A proceder con el reconocimiento público. Como ustedes ya saben, cada año la Comisión elige a una persona, grupo o asociación para reconocerle públicamente su labor. Este año la Comisión ha considerado reconocer su labor a un grupo de personas, hombres y mujeres, que de forma desinteresada se reúnen para ensayar su música y sus cantos. Estamos hablando del Coro Parrovial de la Murada. ¿Cuántas veces, cuántas en Navidad, en el Día de San José, en la misa mayor de nuestras fiestas, en cada fecha en la que hay una misa solemne, les oímos cantar? Y decidme, ¿quién no reconoce lo bien que lo hacen? Es un orgullo que en la Murada se cuente con un Coro Parrovial tan excelente. Y eso se lo debemos a todos ellos. Por todo ello, señoras y señores, llamamos al escenario a tres componentes del Coro para tributarle públicamente nuestro agradecimiento. Un aplauso para ellos. A tres o los que quieran subir, vamos. A tres o los que quieran subir, vamos. Un miembro de la comisión para hacerle... Bueno, no, espérate, ya se me iba un poco. Que este año, como sabéis, las tres reinas son miembras de este grupo. Con lo cual, van a hacerle entrega del obsequio a su propio Coro. Bien mejor que ellas tres para hacerle entrega del obsequio, ¿verdad? Por supuesto. Así que adelante. No sé si alguno de vosotros quiere decir... Unas palabras a nuestro público de esta noche. A ver, Emilio, que te arrancas. Ahí va. Bueno, lo primero, buenas noches a todos. Agradecer de corazón este bonito detalle. Reconocimiento que es también para todos aquellos que alguna vez formaron parte del Coro Parroquial y dejaron en él parte de ellos, sus voces y su ilusión. Siempre se les espera. La mayoría de nosotros no somos profesionales de la música, pero no por ello nos tomamos a broma en lo que hacemos. Nos gusta cantar, nos gusta transmitir y ponemos el corazón en lo que hacemos. Somos un grupo diverso, cada uno de nosotros no tan musicales y todos juntos somos una melodía. Somos mayores, somos jóvenes y todos aprendemos de todos. Nos equivocamos muchas veces y somos nuestros mayores críticos. Tenemos la suerte de contar con jóvenes preparados, comprometidos y con gran talento. Tres de estos talentos, las terrenes de este año para más orgullo. Y con otros más veteranos que mantenemos la misma ilusión que un niño. No buscamos premios. El mejor de ellos es saber que a vosotros os gusta lo que hacemos. Es la mejor recompensa. Intentamos ayudar a comprender la liturgia y a veces incluso lo conseguimos. Hablamos un idioma universal, capaz de hacer sentir la música. Y disfrutamos con lo que hacemos, aunque a veces nos robe tiempo para otras cosas. Seguimos trabajando para mejorar. Pero decir que también necesitamos medios y que toda ayuda que pueda venir será bien recibida. Sin más que dar las gracias de nuevo y deseando que os siga gustando lo que hacemos, un saludo a vuestro Coro de la Murada. Buenas noches a todos. En representación de la parte juvenil de nuestro Coro de Parroquia de la Murada, estoy muy orgulloso de pertenecer a él, ya que en cada ensayo y en cada canción que interpretamos, ponemos toda nuestra energía y nuestra ilusión para que podáis disfrutar del Coro que se merece este pueblo. Te da aquí y deseo unas felices fiestas en honor a nuestro Patrío de San José. Buenas noches. Me llamo Santiago Serratián Cancales y os quería decir que, querido moradeño, soy uno de los componentes de este Coro. Y es así porque desde que mis padres me concibieron no me he perdido casi ningún ensayo y, por supuesto, casi ninguna actuación. Con el Coro de la Murada he aprendido a hablar y, por supuesto, a cantar, que se ha convertido gracias a ellos en el sueño. Por eso quiero dar las gracias a todos los componentes de este Coro, ya que son parte de mi familia. Y también gracias a toda la Murada porque me han hecho sentirme de aquí. Un fuerte aplauso, sí, señor. Voto oficial. Y otro año nos cantáis aquí algo en directo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias.